Bueno gente, en este video 21 de la serie vamos a ver como hacemos para ir mejorando los problemas que tenemos con el presupuesto que se está yendo al pico, pero bueno, así y todo por lo menos la población ya viene de nuevo elevándose. Ahora teníamos un problema al final del video pasado, que se nos complicó un poco el presupuesto y se nos fue la gente. Por lo menos ahora ya está funcionando bastante bien, así que vamos a hacer rápidamente esto, ahí está. Y ahora a poquito vamos a ir viendo cómo podemos hacer para bajar alguna cosita. Número 1. Lo del agua hay que hacer urgentemente un sistema de... otro sistema más, sacar de aguas. Por acá atrás. Hay que hacer otro hilote más de estos. Hacemos por aquí. Ahí. No puedes construir sobre agua porque esto se tiene que llenar. Después también tengo que tirar el agua acá atrás. Esto. ¿Me dejará hacer esto? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí creo que me voy bien, eh. Y ahí Ahí no me entra, que cagada Ahí está bien Esto ya se normalizó Metemos acá rápido Conectamos esto con esto De esta forma Metemos Esto ahí, yo creo que esto Lo de los silotes va a ser buena idea Ah, el tema de la contaminación llega ahí ¿Qué mierda? Contaminación del agua potable 0%, pero ¿por qué llega Contaminación ahí el agua? O me estoy equivocando O veo mal ¿Pero cómo llegó el agua contaminante ahí? ¿Puedo ver las empresas esta? Es raro Entonces metemos acá una Vamos a pausar un segundito Hacemos así, rápido Un sistema aquí Otro acá Y ya con eso se normalizaría Toda la cuestión, gente Bueno, ahora sí Vamos a hacer esto Miren El presupuesto del agua Lo bajamos Y ahora en teoría Debería empezar a funcionar bien Ahora A ver Puff El del desagüe es malísimo El del desagüe es malísimo Ah, pero esto no se conectó Ahora sí, conecta Ahí está conectándose Estos hay que sacarlos Porque esto contamina un montonazo La mejor forma de sacarlos ahora Esto contamina muchísimo Esto contamina muchísimo Y ya está conectado Y ya está conectado Y ya está conectado Muy bien Bueno, ahora ya está Ya está conectado Muy bien Ya ve Bajamos un poco el tema Del gasto Ahí Eso está bien Necesitamos ahora mismo La recepción de aguas Ah, hay que bajar los impuestos Me están diciendo acá De clase alta Listo ¿Se van a bancar el 13% todos? ¿Se van a bancar el 13% gente? Yo creo que sí Ya bajo el gasto 104.000 Ya con eso más o menos Se debería normalizar ahora Ponemos Uno Bueno 114.000 gente, había visto mal. Mil disculpas. Eh, ya estamos casi en 100.000 de personas, WTF, loco. Este lo conectamos con este. Este lo conectamos. Uh, mira, estamos muy bien. Pero ya lo dejamos armado, ya lo dejamos funcionando. Ya lo dejamos funcionando, gente, esto va a ser una locura. Ya esto funciona bien. Después vamos a ver qué gasto podemos hacer para bajar un poco. Ah, me siguen diciendo que baje los impuestos de las clases altas. Ok, entonces hacemos lo siguiente. 12, 12, 12. Y listo, ya con eso van a normalizarse, ¿no? También quiere que le baje a los comercios de clase alta. Bueno, entonces hacemos lo siguiente. 12, 12 para competitividad y también esto. Estos dos dejamos 13, 13. A ver qué más. Vamos a hacer el tema de las basuras. Eso viene muy bien. Vamos a... Vamos a hacer lo siguiente. 1660. 4. 5. 4. 5. 6. 6. 6. 6. 7. 8. 9. 8. Ahí está muy bien, gente. Está muy bien lo que estamos haciendo ahí. Y después bajamos el presupuesto de la... De esto. Ah, esto deberíamos moverlo. Esto deberíamos moverlo. Porque si estamos construyendo algo acá... No debería estar pegado a las casas esto. O sea, de la... De los colegios y demás que esto contamina. So ли hay una de las casas que lo hicieron. De que uno está listo esta historia. ¿No puede? No debería estar por ahí. 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 Yo con Simil me conformo a este video Vamos a dejar que crezca un poco El gasto sigue siendo alto, lo se No pudimos bajarlo nada, pero Con estas mejoras que hicimos ya más o menos En algún momento va a funcionar Quiero llegar a los Simil para terminar el video Me gustaría El trance de todo viene bastante bien Esta es la parte más conflictiva, que hay que sacarla lo antes posible Esto no funciona nada, esta ley Así que hacemos esto Vamos a ver el trance de todo viene bastante bien Cuando vea Simil coltamos el video gente Lo que si vamos a seguir haciendo esto Así ya tenemos acá las tierras Y después vamos a ir haciendo las casas O sea las cuadrículas para que la gente se quede muda Vamos a hacer ahora mismo el ajuste En esto Ahí le bajamos el chorro a esto Vamos a ver el trance de todo viene bastante bien Vamos a ver el trance de todo viene bastante bien Ahí ya bajamos este presupuesto, podemos ir ahora mismo con lo de la salud. Vamos a bajar un poco al 70%, 70% con eso ya estaría bien. Vamos a bajar un poco al 70% con eso ya estaría bien. 5% de gente que son anafabetos, o sea, son ignorantes. Eso está muy bien. Lo de las comisarías viene muy bien, así que eso también podemos bajarlo. Vamos a bajar las comisarías. Los monumentos también. A lo sumo va a bajar un poco el valor del terreno al 40%. Y ¿cuánto también? Va a bajar el 40% seguramente el valor del terreno ahora mismo. Miren, ¿eh? 50% estábamos. Con que baja el 40% estoy negociado, estoy feliz. 40% negociamos. Ah, listo. 43% negociamos. Listo. Bueno, y aquí hay que hacer las nuevas calles. Es un lío esto. Era esto. 3.300 habíamos dicho. 3.300 habíamos dicho. Hasta acá puedo hacerlo. Porque acá no me da. Y esto voy a borrarlo. O sea, acá entraba, ¿eh? El río. Entraba el río. Está bien calculado. No, no, no voy a llegar, gente. No estoy llegando. Y aquí hice un ajuste espectacular y no me sirvió. Pero bajé bastante el presupuesto. Que so bueno. Es difícil, ¿eh? Se hace desear los 100.000. Se hace desear los 100.000, pero ya va a llegar, gente. Igualmente eso puede ser por el valor eterno que está demasiado bajo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subirlo. Vamos a dejarlo a 64. Y tampoco este hemos de estar subsidiándolo. Esto se puede mantener solo. En fin, gente. Vamos a cortar el video porque se nos hace más eterno. Vamos a bajarlo acá en Antincho City. Mientras se va guardando de nuevo. Esperen. Qué pena. Me hubiera gustado llegar a los 100.000 hoy, pero es muy difícil, gente. Es muy difícil llegar a los 100.000 porque, bueno. Es que ahora la ciudad se está yendo al pico, pero bueno. Así que nada, gente. Hasta aquí el video. Muchas gracias a todos y nos vemos.